Música Muy buenas, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video Con la sección favorita de los niños y niñas del Mission Esta simpática sección de este canal que hemos denominado el Diccionario Flight Primero debo agradecer obviamente las tremendas muestras de buena onda Con el capítulo anterior del Diccionario Flight Que tuvo una cantidad exorbitante de visitas Y que produjo que mucha gente no solo conociera este canal que es para usted Sino que además hablar un poquito de estos registros de habla Como conversamos en el capítulo anterior Esta estructura de nuestro idioma que la gente utiliza y aplica Pero que en el caso de mis queridos estudiantes Se ocupa sin conocimiento Y este Diccionario Flight te busca alguna forma de dilucidar De quitar el velo para que sepamos que diablos estamos diciendo Hace unos días atrás dos alumnos casi se agarran en la media Y con la intervención de un inspector y un profesor La cosa obviamente llega hasta ahí Pero uno de ellos le dijo Andáis con la pera, zarpa Interesante puesto que ¿Qué diablos es andar con la pera? No podríamos decir que quien anda con la pera Va a disfrutar de una exquisita fruta ¿Cierto? La que usted conoce La pera No, para nada Y aquí es donde esto del lenguaje se pone sumamente entretenido Porque los idiomas en general Pero especialmente nuestro español En el caso del registro marginal Ocupa una doble lectura Hay un significado literal Que se relaciona con el significado concreto que tienen las palabras Pero en el caso del registro marginal Y de este lenguaje que utilizan los flightes Y que a usted tanto le encanta repetir en clase y en el recreo El andar con la pera Nace de una oración mayor Que es andar con la pera tiritona Pues cuando una persona anda con la pera Hace referencia a un individuo que está muy temeroso Que tiene miedo Que algo le preocupa Que aquello que le toca vivir No va a ser capaz de enfrentarlo Y andar con la pera Significa tener la pera tiritona Que es una conducta Que los seres humanos tenemos solo en dos ocasiones Una cuando tenemos mucho frío Porque nuestro cuerpo tirita Y el otro es cuando tenemos miedo y estamos muertos de susto Pues bien El choro El flighte Que intimida a otra persona Con su lenguaje Con su apariencia O con su arma blanca Quiere provocar en el otro temor Entonces el andar con la pera Entonces el andar con la pera implica hacer referencia a una persona que está muerta de miedo Y si tuviéramos que aplicar nuestra ya tradicional traducción culta A este andáis con la pera Tendríamos que decir algo así como Estimado Cotterráneo Al observar no solo tu postura física Sino que también tu actitud Y las palabras que salen de tu boca Puedo notar en tu discurso Que reflejan un enorme sentimiento de miedo y temor Que ese temor provoca Que tu maxilar inferior se mueva alternadamente Ascendiendo y descendiendo En una actitud que podemos interpretar Como un pavor desmedido Que te provoca mi presencia Por lo tanto cuando un individuo le dice a otro Andáis con la pera Le está diciendo que es un cobarde Que está muerto de miedo Que enfrentarlo implica sufrir consecuencias de temor y de miedo Es aquí nuestro ya tradicional diccionario flighte Si tu andas con la pera Yo te invito por favor a suscribirte A darle me gusta a este videito Para más contenido similar Y una aclaración antes de terminar Y que se relaciona con mi capítulo anterior Del diccionario flighte Ese video tuvo una enorme cantidad de visitas Y mucha gente habló de ello Incluso gente de otros países De otras ciudades Y gente que no es alumno del Mission College No olvide que este canal está pensado para esas personas Y hay gente que Aparte de considerar que mi definición Del diccionario flighte no era la acertada Ocupan estas plataformas y en general las redes sociales Para insultar, molestar y ser sumamente desagradable Si a usted no le gusta este contenido Tiene una opción muy simple Usted se desuscribe Sea tonto, sea pesado Este medio es un espacio de comunicación y difusión con mis estudiantes Y así va a ser siempre Y lo aplico Develando estos misterios del lenguaje en este diccionario flighte Déjame aquí en la cajita de los comentarios Que otro recurso de este registro marginal Podemos reinterpretar con este simpático diccionario flighte Ya tú sabes, si te gustó este video puedes suscribirte Subo videos casi todas las semanas Excepto cuando estoy en vacaciones Y para que veas tú las cosas que hacemos en el colegio Y las imbecilidades de las que tanto nos divertimos Ha sido un placer No andes con la pera Sea valiente Cada día Vapurri ¿Y tú? ¿Qué haces ahí? Nos vemos Chao